Todo está desierto, las calles solas están, los trabajos están quietos, no hay tiempo de cosechar. Termino el que acercas de Dios y los vicios de la ley, todo queda suspendido, a la entrada de gran señal tuya por el rey. Cuando vienes, cuando vienes, cuando vienes, cuando vienes con el rey, cuando vienes con el rey. también es de por mí. En el mercado están directos, las calles del sol al centro, los llamados están quietos, no hay tiempo de aprovechar. Terminó el que acerca el trato y los juicios de la fe, todo lo que llena sus vencidos, a detrás y dejándome. ¡Oh, ven, ven! ¡Ven! 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 Amén. 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 ¡Gracias!